Hola a todos aquí Tori22080, por fin, por fin nos ha salido el acto 4 de DICE STREET, el Dark Room, estamos a 28 de Julio y era el día de salida y estaba esperando, estaba esperando y ahora mismo en España yo me lo he bajado sol a 8 y cuarto de la mañana, vamos a mirar, no se cuando se me subirá, intentaré subir lo antes posible como primer. En inglés voy a intentar traducirlo, si veo que hay charlas muy rápidas y por otro momento, si no os contaré que ha pasado después para intentar dar la mejor traducción posible y a ver que pasa en este Dark Room, hay muchas, muchas teorías, muchas teorías, yo voy a contar mi teoría, yo creo que con el viaje en el tiempo, Max, va a vivir la experiencia de su amiga Kate con el Club Vortex, o sea que la van a intentar de drogar a ella, no lo sé, ya veremos que ha pasado, pero todavía quiero saber que ha pasado con el Rachel Albert. Vamos a jugar ya por fin, el acto 4, Dark Room, Alternative Speech, la idea alternativa. Vamos a hablar sobre tu super poder. ¿Qué estás haciendo aquí, Max? Stop, no te vayas conmigo. No ahora, no funcionará. Sé que esto no es muy agradable para nadie de nosotros. Ms. Carfield, por favor, nos diga todo. Hey, Stelma y Luis. Esa es la braca de Rachel. ¿Por qué estás usando la braca de Rachel? Calm yourself, ¿vale? Es un regalo. Max, tenemos que encontrar Rachel pronto. Como te dije, es hora de empezar a buscar las clases. Bienvenidos a mi nombre. Vamos a encontrar lo que queremos y lo haré. Max, te debería ir a ver estos archivos. Rachel en el Dark Room. Over y over. Eso es todo. Listen, I found pictures of Rachel and Frank being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Impresionante. Impresionante. La verdad que... Que juegos buenísimos. Juegos buenísimos. Todavía... A mí me jodió mucho lo que le pasó... A Chloe cuando lo vi en sí. De verdad es que cuando mejor pensabas... Digo, hostia, salió a su padre. Vivo. Y me jodió. Logo pasa esa persona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dark room, habitación oscura. Pobrecilla, clavo, pobojilla, es que me sabe. Pero mal. Mirad las oyeras. Ya me voy contigo otra vez. Ya lo sé, estoy contenta de que tengo contigo. Es más que mis otros amigos han hecho. Y tú incluso escribiste en ese papel genial. Lo peor que puedes hacer es tratarme como un bebé. Pero aún quiero ríos y hablar con mi amigo mejor. ¿Puedo parar? Esa es la vista mejor de la luz. ¿Qué si los fotógrafos llamaron? La hora de ver. ¿Ves? Sin ti aquí, no tengo ni idea. Pero podrías tomar algunas fotos increíbles. Esas whales de beeched es tan triste. Voy a traducir después. Vamos a parar un segundo. Voy a explicar para que no se me haga muy largo. Estaban hablando de que quizás, como habéis visto, no se encontraba Max con un Glow cuando pasó todo esto. Aunque ella no estuviera físicamente, bueno, físicamente tampoco lo estuvo en el tiempo porque todo esto ha cambiado. Y se altera más o menos que estaban en contacto por carta, pero no físicamente. Y entonces, pues hablando, el Glow le ha dicho que, bueno, que ella cree que, puede entender que era más fácil de que estuviera hablando, quizás por carta, que no que la visitara a ella. Y por el estado actual. Por cómo está ella en silla de ruedas. Que le gustaban los detalles que tuviera. Y estaban llegando allí y decían, bueno, ya sé que esto puede ser un poco incómodo de hablar y tal. Después estaban hablando del tema de que la playa era muy bonita, de que cómo le llamaban los fotógrafos a esta puesta en escena, a esta puesta con el sol. Y le llamaban la hora dorada, que es, y decía a Glow que, que bueno, que sí que es muy fácil tomar fotos a esta hora porque cualquier foto que hagas es preciosa. Ya lo habéis visto en el fondo que es muy bonito. Y he godenado en la hora dorada porque se ve todo como si fuera oro el tema del sol con la arena. Ahora están hablando de, de que supongo que, de que es muy difícil cómo lo ha tenido que llevar. Luego el tema de, de lo de la silla de ruedas o el tema del accidente. Está comentando que su padre lo está llevando muy, muy mal. Muy mal. Supongo que porque se echará quizás el tema de la culpa. Porque si eso fue, yo creo, un regalo de cumpleaños. Yo supongo que se sentirá culpable el padre por haberse lo hecho un regalo. Vamos a seguir. Bueno, eh, podemos elegir entre hablar del accidente o culpar a William. Quiero saber del accidente. Quizás, quizás esto lo pueda cambiar yo en un futuro. Y si no sé nada del accidente, quizás no lo pueda, no lo pueda cambiar. Y tampoco lo que sería culpar a William, no lo voy a culpar a William. Porque nadie regala algo sin pensar de que va a pasar esto, ¿no? No vamos a darle like eso. ¿Estás bien para hablar sobre el accidente? Nunca no tenemos, ¿no? No hay nada más que decir. Un perro en un SUV me cortó y me fue a la caja. ¿Te recuerdas todo? Todo. 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 Necesito la vuelta. Y es el último que nunca sentí en mi cuerpo. Cuando me das en un hospital, no podía moverlo. ¿Cómo no yo como ese macho? de Blackwell. Un latigazo, un golpe fuerte y eso es lo que hizo que no sintiera más el cuerpo, que cuando llegó al hospital era incapaz de mover un músculo, o sea, fue un accidente, fue un golpe en el tema del movimiento del cuello que le imposibilitó el tema de mover los músculos. Ya estaban hablando de la falta de una chica, entonces, la falta de una amiga, entonces le está preguntando más si significa Rachel o qué chica es la que estaba perdida, porque claro, no sabemos si hablan de Rachel o si hablan de otra chica. Vamos a preguntar si fue no conoce a Rachel Ambers. Dice que la conoce por los periódicos. La ha soltado de... por más de que es un mundo diferente a cuando éramos niñas, cuando éramos pequeñas. Entonces, ¿a qué chica perdida se refiere? Solamente la conoce por los periódicos. ¿Te crees que eso? ¿Puedo volver a estar? Si yo no sé si cuando lo he dicho. ¿Qué es verdad? ¿Eso es lo que piensas? ¿Podría ser? No digas eso. ¿No me queda con la compra? ¿A ver si después puedo retroceder? ¿Crees que eso? No he quedado con los detalles. Tengo más tiempo en mis manos que tú. Plus, soy un nerd de science. Pero nada de esto me hace sentido. Sé que las cosas parecen de control, pero... mientras que estamos juntos... no me siento miedo. Hacer con ti hace sentirme como un niño total de otra vez. No sé ni siquiera. Escucha, Chloe. I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max. Thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place. It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. No offense. Vale. Está muy... Está muy agradecida de poder estar otra vez... Cloud con Max. Estaban comentando de que... Max le ha hecho... Ha sido un error en no poder estar... Más contigo. Que debería de haber estado más contigo. Y entonces Cloud pues... Le ha dicho que está muy bien. que es su mejor amiga, que está encantada de que esté otra vez de nuevo con ella. Todo eso de hecho es que se está pillando un poco de frío, a ver si no se van a refriar y para irse. ¿Qué es? Es una gran parte de la ciudad de alto. Se siente como una gran parte de alto. Pero estoy suerte que mis padres tienen que cuidarme de mí. ¿Por qué acá? Sé que es difícil para ellos. Ellos son agradecidos que están aquí con ellos. Sí. Especialmente cuando no pueden caminar a la misma. A veces acto como una total de chino, solo para darles una excusa de llenar a mí. Es malo, sé. No, no, no. Chloe, eres una gran hija. Tienes amigas y sensibas. Cuando no tienes que ser. Me confío. Todavía tengo mi espalda. Especialmente cuando una médica tiene que mirar mientras me tomo un piso para que pueda limpar mi boca. O cuando los médicos me miran como un science doll. No puedo ni imaginar. Pero todavía eres increíble. Siempre ha sido, desde que éramos niños. Gracias por venir, Max. Tengo que tomar mi bebida. ¿Puedes traerme un poco de agua? Están hablando de la cama que tienen, que parece esto de una alta tecnología. Son las típicas camas de hospital. la verdad que es una verdadera pasada que se culpa quizás también un poquito de que sus padres no puedan coger y pasear solos claro ella tiene que estar en silla de ruedas no puede ir a según que sitios y que está un poquito con la rabia se aguanta la rabia se le ve muy tranquila porque claro que va a hacer pero pero no puede hacer nada a ella y le ha dicho más pero si tú eres tú eres una hija genial tú eres muy buena hija tú eres una chica muy buena y todo lo ha dicho yo es que me tengo que aguantar la rabia que voy a hacer dice no sabes cómo me puede poner cuando me veo por aquí y tengo una enfermera que me tiene que cuidar y un doctor paseando como si fuera un muñeco de estos para un experimento científico o sea que que eso es así necesita necesita beber lo necesita agua lo pedido que le traiga algo de agua vamos a revisar la zona como ha cambiado a la habitación de club antes estaba arriba en el techo estaba en en la parte de arriba de las escaleras se hace con trabajo por el tema de la movilidad si podemos ver la rampa y todo como ha cambiado vamos a ver las cosas que podemos mirar agua pero no vamos a dar una vuelta vamos a pasear no chloe es thirsty so i better grab her some water there's the old chloe la antigua clove mira un control para boca you're really my only friend oh chloe can totally control her computer it's so great people get this high-tech help no puede controlar esto la tecnología dice es genial que existan estas cosas para la gente eso es tan increíble puede ver vídeos de gatos aquí en la web vídeos de gato grab grab es pillar creo chloe is still a punk at heart but she can't stage time anymore chloe sigue siendo una punk en el corazón pero bueno eso es lo que hay aquella chica de pelo azul de black attic club estos son conciertos de un club el ático negro es tan genial que chloe ha hecho amigos por internet y se llama miss blue miss azul fíjate qué casualidad chloe i should of or to put makeup on for kloe not that i can but it would be fine está pensando que podía ofrecer de maquillarla y que bueno zona de peligro ii la va a voz la va a voz la zona de la agua y pone que se puede usar una Máscara de gas opcional, ¿por qué? Por si vas a hacer palabras mayores. Lo que tienen que haber trabajado los padres para poder ofrecerle todo esto, ¿sabes? Está diciendo que el tablón de mensajes de la Cloque parece muy... como que no tiene mucha cosa, claro. Pero supongo que por el tema de cómo está ella. Es agradable que mis padres enviaron una carta, al menos. Tienes esta. Pensando en ti, querida Chloe, lo siento tanto de todo lo que ha pasado, sabes que estoy aquí para todo lo que necesites. Espero de que te sientas mejor y deseo, espero verte otra vez de nuevo. Besos, Megan. ¿Quién es Megan? No estaba muy disponible a Chloe. Real bien. Esta es una carta de Max. Pero solo pensé que te tenía que mandar una carta tan rápidamente para que sepas lo que estoy pensando acerca de ti. Me siento tonta escribiéndote una mierda con esta y espero que estés bien, etcétera. O sea, que sabes mal tener que escribir esto. Por la situación. Espero que te encuentres bien, etcétera. Sé que la vida es tan diferente ahora y espero que esto no se entrometa en nuestra amistad. No he estado últimamente cerca, pero espero que esto cambie pronto. Espero que te encuentres bien, amor. Max. Al menos le mandé fotos de selfies ahí cuando estaba por carretera, porque esto me parece un viaje. Como mola la foto con la salchicha con manos y piernas. Estamos dando muchas vueltas, estamos mirando. Es que todo ha cambiado la habitación. Todavía no me puedo creer que puse, que yo puse a Chloe en esa silla. Las bolas de nieve están por todas partes. O sea, estas son las típicas bolas de cristal con nieve que las agitas y se ven con nieve. Oh, la salchicha. Creo que no todo ha cambiado. La salchicha. Esto es el ciervo. Es que había uno que en capítulos anteriores me parece que había y no sé qué hice, que se rompió o no sé qué pasó, pero me parece que lo recuperé. No sé si fue un regalo de William, el padre. Hola, Chloe. Ahora me gusta los animales flujos. Hola, Chloe. ¿Le gustan los animales así como el cluche? Esa es una lámpara de calor. Cuando haces frío, te la pones y te calientas. ¿Chloe mira el jardín y piensa en su adolescencia? No puede ni sentir el grado ahora mismo. Ella, cuando mira la ventana, se acordará de cuando era pequeña, cuando mira el jardín, dice que ahora no puede ni sentir ni la hierba. Me gustó tomar esta foto. Ahora tiene una memoria de su padre y ella juntas. Medical ventilator. Al menos, Chloe no pesa demasiado. Pero por lo que pesa, eso es para levantarle, para colocarla o para hacerle algunas cosas. Oh, hombre. Ella tiene que usar ese ventilador solo para respirar. El niño utiliza esto para respirar. Es que esto lo digo, ¿sabe? Es que esto lo digo, ¿sabe? ¿Puedo venir? No. Tengo como que darle el agua. No me queda más remedio. Ya sé que estamos dando muchas vueltas, pero es que quiero verlo todo. Quiero verlo todo de este acto 4. ¿Por qué? Miren la coda. Oh, hombre. No me parece que mi hio es limpio. No creo que he hablado así mucho el año todo. ¿Has pensado en hacer un podcast o algo? Quiero que me pude la cara de tu cara ahora. Un podcast? Mano, soy un pod en un cast. Bociongual. Solo fue una idea. He estado diciendo que tenía la garganta muy seca que no había hablado tanto durante tanto tiempo desde hace ya y le ha soltado Max una coña de por qué no creas un podcast que te pones a grabar y lo graba y le ha saltado una coña con soy yo soy un pot in a cash soy como el pot no me acuerdo qué era casi en una especie de prueba o algo así de cachondeo y que se siente como si como si fuéramos niñas en otra vida hacía mucho tiempo estás en lo cierto que te acuerdas o si parece como ayer no parece como ayer no es un poquito duro porque ahora estaría en cama you're right se hace lo cierto vamos a ver si recuerda cosas de cuando éramos pequeñas what do you remember about us as kids we all have different memories i think about us as little pirates running and jumping through arcadia bay me too but we're still pirates in our own way yeah right check me out chloe of the caribbean no way will i get on a fucking boat now recuerda de cuando hacían de piratas en la playa y se acuerda de la la crow de del caribe y demás dice sí me acuerdo de eso con qué amigos tú me tienes which friends which friends did you hang out with the most megan weaver but you don't know her she was cool but after my accident she was too cool for school i know i wasn't around much no excuses i'm a loser but i am trying to make things right how dude you're not super max and i'm not trying to guilt trip you that's what my parents are for ya no existe richelam o sea existe richelamber porque dice que clown la ha visto los periódicos pero parece ser que su mejor amiga es una tal megan una megan que conoció y que la ha estado ayudando quién será esa megan y más uno para decirle que se siente como culpable y dice pero si tú no tienes que sentirte culpable por nada no eres una super max y dice que como mucho los que se sienten culpables son los padres le están bien te sientes sola o yo estoy amando they love you they love you so much i know my mom and dad are so cute they always pop in here and make sure everything's okay with me i think joyce and william are incredible max the accident has been so hard on them our insurance sucks and medical bills are fucking insane ella dice que sí que sus padres son geniales son muy buenos pero que el accidente los ha jodido mucho aparte de por lo que le ha pasado a ella que tienen un seguro de mierda así indirectamente un seguro que joven seguro que no vale para nada y que el tema de las facturas y demás los que están volviendo locos o sea eso es una locura pensar que toda esta maquinaria una cama adaptada a un ventilador todo esto vale una pasta o sea vale una pasta no es fácil entonces pues si el seguro no lo cubre lo tienen que estar pasando mal eh seguro o pueden pagarlo no voy a preguntarlo a ver si pueden pagar porque si no le voy a hacer más daño ahí ves no 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 ¿Qué quieres ver? Es única, es única, ya le he dicho que cuando estaban hablando del tema de la pasta y el dinero le ha dicho Max, dice, pero es que... ¿Cómo lo diría yo? ¿Cómo lo explicaría yo con palabras? Es que no tiene valor, o sea, que todo lo que sea por ella como si mereciera la pena, o sea, que ya pueden ser las facturas que... vamos, es un día tuyo, o sea, que... que todo por ella, todo lo harían por ella, están hablando de qué hacer. No es que le quieren poner una película... Pero, aún no es tú... No sé si era ver la de... La de Blade Runner, o sea, para ver algo le ha dicho, pero no te quedes dormida como siempre haces, ¿sabes? Dice, no, yo no me voy a quedar dormida... Mientras estás aquí, dice, conmigo... Y ya le ha dicho, ya he dicho un momento, Max, dice, oye, que quedarías genial con el pelo azul, ¿sabes? Vamos a ver, Cersei... Ah, aquí está el DVD... Blade Runner... Ya tengo DVD, pero voy a mirar a ver lo que hay en el cajón... Oh, Dios mío, hice ese mix con ella cuando éramos 12... Dice este mix con ella cuando éramos pequeñas... Pirate Power... ¿Algo más? Vale, pues venga, va... DVD... ... ... ... ... ¿Se habrá quedado despierta? Pobrecía, pobrecía, es que lo tiene que estar pasando muy, muy mal, muy, muy mal, y los padres ya, ni te cuento. ¿Se tiene que sentir por un interior de culpable por todo lo que le está pasando a los padres? No puedo creer que te quedaras dormida tan rápido. ¿Cómo se puede creer? No puedo creer que te quedaras dormida tan pronto, tan rápido. No puedo creer que te quedaras dormida tan pronto. Fue genial ver a ti. Sé que las cosas eran diferentes cuando éramos niños, pero... Estar con ti me hizo sentir como cuando éramos pequeños piratas, jumping, and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Ah, fuck. Um, I'm getting my regular head pains. Uh, can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's, uh, it's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. Um, my parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. I'm on it. Well, I was talking about the movie of Blade Runner. He said, I can't believe you had to sleep so quickly. He said, well, it's what it has. And it's a movie for the way to sleep very easily. He asked if Decar is a replicante. He said, well, when you're not here, I have some parents that help me when I'm sleeping. Oh... I'm so happy with my movie night. Even if we've crashed over. That's why I called to sleepover. que le vaya a buscar un inyector de morfina, que está por arriba, creo que está en el lavabo, me ha dicho, me parece que ha dicho que estaba en el lavabo, que le vaya a buscar, que no tiene agujas ni nada de eso, que es como en las películas, que se le acerca y se le pone, pero si se lo tiene retirado, bueno, claro, es que tampoco no se lo puede poner ella misma, ¿sabes? Bueno, vamos a dejar eso para el próximo capítulo, ha sido una toma de contacto de un poquito de qué es lo que pasó, de cómo está viviendo Klaw, y vamos a ver qué ocurre en el próximo capítulo, ¿me acuerdo? Tengo muchas ganas de verlo. Un placer estar con todos vosotros, aquí Toy22080, nos vemos muy, muy pronto.